Pasaron a la siguiente ronda con un resultado holgado y bueno, se viene lo más duro de la Liga de Campeones. Bueno, hoy se dio la oportunidad de poder ganar. Estamos con un paso a querer, aspirando como simple, y Apagani entra a aspirar a ser el campeón. Diosmente se pueda, ¿no? El primer compromiso, por motivos de información, fallaron los jugadores, pero bueno, hoy vino el plantel completo y demostraron que están para grandes cosas. Exactamente así como lo dice usted, ¿no? Toda la gente se vino hoy día con unas ganas de ganar, ¿no? Y se consiguió el resultado, ¿no? De 3-1. Bueno, suerte en la siguiente ronda. Gracias, muchas gracias.